Bueno, dos militares figuran entre los cuatro arrestados como sospechosos del asesinato de la activista ambiental hondureña, Berta Cáceres. Cayeron en un gran operativo policial un mes después de la muerte de Cáceres, quien se oponía rotundamente a un proyecto hidroeléctrico en tierras indígenas. Claudia Mendoza tiene las detenciones. Mediante la operación Jaguar, el gobierno de Honduras realizó operativos en tres ciudades del país, con lo que se dio captura a cuatro personas vinculadas al asesinato de la ambientalista hondureña, Berta Cáceres. Se trata de un mayor de infantería activo dentro del ejército hondureño y un soldado, pero también un capitán en retiro y un técnico ambientalista, quien laboraba para la empresa DESA, constructora del proyecto hidroeléctrico contra el cual luchaba Berta Cáceres y a quien, un mes antes de su asesinato, había denunciado por liderar ataques contra los indígenas que protestaban en la zona. Espero que al final de la semana, tal como lo dice el procedimiento de nuestra legislación, se estén produciendo ya las primeras audiencias. Y con eso, un indicador claro de hacia dónde vamos. Las capturas han generado revuelo por la vinculación de miembros de las Fuerzas Armadas en el caso, institución que dice desmarcarse del asesinato. Lamentamos, ¿verdad?, por la familia hondureña, que un miembro de la institución armada esté involucrado en esto. Algunos otros que también se vinculan, pero que son miembros en condición de retiro, la institución armada no tiene responsabilidad sobre esto. La familia del ambientalista pide celeridad en la investigación. Que a los que han sido capturados sean los verdaderos asesinos, pero no sólo los que cometieron el... decir que la mataron, sino que también necesitamos que se castiguen a los asesinos, a los actores intelectuales de este asesinato de mi hija. Aún no se ha dado detalles acerca de la participación de las personas detenidas por el asesinato del ambientalista indígena. Sin embargo, los defensores de derechos humanos insisten que se debe investigar a fondo. Sobre todo porque durante los años de denuncia de amenazas a muerte por parte del ambientalista, en la zona de litigio hubo una fuerte presencia militar y policial, algo que según analistas podría vincular a estas instituciones con el crimen. En Tegucigalpa, Honduras, Claudia Mendoza, Univisión.